Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer un juego interactivo para niños. Sí, una caja con números, letras o figuras, todas de esponja, ideales para aprender jugando. A los niños les encanta porque los colores son muy llamativos. Además, se pueden bañar con estos números y además también se usan como sellos. Te aseguro que les va a encantar. Te aseguro que les va a encantar. Van a aprender sin darse cuenta jugando. ¡Ah, ah, ah! Y no te pierdas los saludos especiales al final desde mi Snapchat. Te van a encantar. Bueno, pues primero necesitas una caja de madera del tamaño que tú quieras. También puede ser de cartón. Voy a utilizar unas brochas de esponja. Te voy a explicar cómo es la manera correcta de usar estas brochas. Primero las tienes que mojar en agua y exprimirlas. Tienen que estar húmedas, no empapadas. Ahora pásalas en la pintura y luego a pintar. Se deslizan sumamente fácil y no deja marcas. A diferencia de las otras brochas, de las tradicionales, las de pelitos, siempre dejan marcas. Se ven como rayadas. En cambio estas de esponja, la pintura queda súper parejita. Este tipo de brochas de varias medidas de diferentes anchos y también las esponjas de números, figuras y letras, son de productos Pascua. Aquí arribita te voy a dejar la página para que entres a ver su tienda en línea. Sí, ahí mismo puedes comprar. Está muy sencillo. O también visita su Facebook. Este tipo de brochas son una maravilla. Por ejemplo, a mí me gusta mucho combinar los colores y que se vean difuminados. Mira, checa esta técnica. Te va a encantar. Primero humedece siempre tu brocha. Siempre tiene que estar húmeda. Ahora colócala encima de los tres colores juntos. No vayas a voltear la brocha para que no se te vaya a manchar. Solo hazla hacia adelante y hacia atrás y luego pinta. Mira qué tal. No se ven los colores separados. Se ven como difuminados. Como un arcoiris. Bueno, tú puedes combinar los colores que quieras. Esta técnica me encanta. También tienen la brocha redonda. Esta es fabulosa para hacer círculos y también sirve perfecto para pintar. Y bueno, si te fijas, también combine varios colores para que se vea difuminado. Así puedes hacer flores o círculos. Ahora voy a combinar estos tres colores para que veas que se ve totalmente diferente. Bueno, estas son solo ideas para decorar tu cajita como tú quieras. Yo la voy a dejar de color oscuro. Sin embargo, quería enseñarte cómo se usan las esponjas. Seguro ya las habías visto en muchos lados. Están muy de moda, pero es importante que sepas la técnica. Porque si no, pues no te pinta como debe de pintar. Y bueno, para el juguete o para el juego, necesitamos esponjas de figuras, letras o números. También unos pliegos de foamy de colores. No cartulina, ya que los niños la pueden romper con mucho más facilidad. Y el foamy no. Este foamy no es tóxico. Así es que no se preocupen. Porque hay muchos mitos sobre el foamy. Bueno, por lo menos la marca Pascua no es tóxica. Así es que fíjate muy bien que sea de esta marca y que no contenga plomo. Para que los niños puedan jugar. Vamos a hacer cuadrados más chiquitos que el tamaño de tu caja. Y con estas tijeras, también de Pascua, vamos a cortar de una forma divertida estos cuadrados. Estas tijeras hay de muchos estilos. De onditas, de rayitas, de piquitos. Yo las uso muchísimo como para decorar hasta tarjetas para regalar. Y la verdad es que se ven más divertidas. Les va a llamar más la atención a los niños. Bueno, de estas tarjetas necesitamos varias de diferentes colores. Ahora voy a colocar un poquito de pintura en un pedazo de foamy. Como si fuera una esponja de sello. Voy a colocar el número en la pintura. Apachúrrala súper bien para que se llene de pintura. Y luego coloca este sello en los cuadritos de foamy. Cuando lo coloques, vuélvelo a apachurrar para que te quede súper bien marcado. ¡Y voilà! ¿Qué tal? ¿A poco no está súper fácil? Bueno, pues de la misma forma voy a marcar mi cajita de madera. ¿Te acuerdas que la pinté de color oscuro? Bueno, esto es para que resalten los números que voy a colocar encima. Esto lo puedes hacer con los niños. Puedes ir armando el juego con los niños. Sí, ellos pueden ir haciendo los sellitos en los cuadritos de foamy y esperar a que se seque. La caja la voy a decorar con puros números. Si voy a jugar con letras, bueno, pues decora tu caja con puras letras para que distingas las cajas. Y usa colores muy llamativos. Eso llama mucho la atención de los niños. Se van a poner a jugar sin darse cuenta que están aprendiendo los números. Es una forma muy fácil de llamar su atención con estos colores y además porque van a pintar. Puedes utilizar pintura acrílica sin plomo. Checa muy bien las instrucciones que no sea tóxico. Y bueno, como es un juguete para niños chiquititos como entre 2 a 5 años, es importante que siempre esté un adulto con ellos. Y bueno, así nos seguimos haciendo sellitos en la tapa de la caja y por toda la caja. También en los cuadritos de foamy. Y para que se familiaricen más con los números, puedes meterlos a bañar con estas esponjas. La verdad es muy divertido, les encanta. Y bueno, ya que los tengas secos, vamos a abrir tu cajita, colocar ahí todas las tarjetitas y a guardar todos los números que también los puedes enjuagar después de pintar. Vamos a guardarlos en esta cajita. Y ahora sí, ¡a jugar! Saca todas las esponjas y coloca unas 4 tarjetitas y deja que los niños coloquen la esponja correcta en el número correcto. Y hazles un, no sé, un ruidito si lo hacen bien y, no sé, un TED si lo hacen mal, para que sea más divertido. No sabes qué rápido van a aprender los números, letras y figuras. Es una forma de verdad muy divertida y les llama mucho la atención. Y bueno, si la idea es aprender letras, pues tus tarjetitas tienen que ser de letras. Hacemos exactamente lo mismo. Hay esponjas con todo el abecedario y también hay esponjas de figuras. Así es que pueden decorar sus cuadernos, hojas, usándolos como sellitos y también usar el juego como si fuera un estilo de memoria. Les llama muchísimo la atención por los colores y las texturas. Y bueno, mi chulada, si quieren este tipo de cosas como las tijeras, el foamy moldeable, foamy de colores, muchas, muchas cosas, bueno, entren a la página de Pascua. Pero si lo quieren gratis, checa justo aquí arribita en la esquinita y le das clic, justo ahí arribita del lado derecho. Dale clic para que vean las bases de un paquetón que estoy regalando con productos Pascua. Te va a encantar, la verdad es muy, muy fácil participar. Se los explico súper bien. No necesitas comprar nada de productos Pascua. Esto es para que los conozcas. Y porque me sigues, es una forma de agradecerte. Bueno, mis chulas, espero que les haya gustado esta idea de un juego divertido para niños. Y muchísimas gracias por todos tus mensajes tan chulos, tan hermosos y tan bellos. Muchas gracias a los que comparten, están suscritos y además me regalan un like. Gracias, gracias, gracias. Ahí les van los saluditos. Saludos a Denise, Hiroshi, Miriam, Dani, Esther, Ángel Negro, El Mundo Feliz, Teika, Dulce, Patria Canadiense, Jimena, Ian, Kenya, Bere, Monce, Hat City, Blanca, Pilar, Candela, Luisa, Claudia, Lourdes, Daniela, Becky, Paz, María, Becky, Maya, Yolanda, Lady, Joana, Perla, Fabi, Bárbara, Loli, Suren, Edwin, Carlos, Charly, Angélica, Ana, Abigail, Adriana, Andrea. Bueno, mis chuladas, ya me voy. Muchísimas, muchísimas gracias. Este es mi Snapchat y pues si quieren ahí me siguen. Bye, bye. Oigan y no dejen de ver los videos de las bases para concursar en Pascua. Aquí arriba en la esquinita y le das clic y te lleva el video de las bases. Bueno, pues por lo menos suscríbete. Sí, suscríbete a este canal. Aquí abajito le das clic en donde dice suscribirte. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!